El Getafe, uno de los equipos revelación de la Liga BBVA, ya prepara el duelo copero ante el Sevilla. El entrenamiento se desarrolló dentro de un clima distendido y alegre y las bromas fueron constantes entre los integrantes del equipo. Uno de los futbolistas más activos fue el venezolano Miku, que afronta con muchas ganas el choque ante los hispalenses. Al término de la sesión, José Miguel González Michel compareció ante los medios de comunicación para comentar sus impresiones acerca de las semifinales. Sí, para nosotros el resultado bueno sería ganar. Vamos con esa intención y además sabéis que nosotros no planteamos los partidos como una eliminatoria de Copa, sino realmente como un enfrentamiento de intentar ganar al Sevilla. Sabemos de la capacidad del Sevilla y sabemos de sus condiciones y además de sus prestaciones y por eso hace que el partido vaya a ser intenso. Es una semifinal de Copa. Nosotros tenemos una gran ilusión por este torneo, pero sabemos que ellos, aparte de ilusión que la tendrán, también tienen capacidad y un poco la obligación de meterse en la final. Michel se lleva 19 jugadores a Sevilla, donde el Getafe buscará su tercera final copera en cuatro años.